Cuando queremos decir que un lugar estaba lleno de gente, ¿cuál palabra debemos usar? Crowded, crowded o packed, packed, o simplemente son sinónimos. Hay una diferencia. Crowded viene de la palabra crowd, multitud, y se usa crowded cuando queremos indicar que un lugar está lleno de gente, pero no al punto que es casi imposible moverse. En cambio, si queremos decir que un lugar estaba repleto al máximo, en donde hay poco espacio para moverse, la palabra packed transmite mejor esta idea. Yo imagino a packed como un lugar repleto que está reventando. La playa estaba llena de gente. The beach was crowded. Aquí también se puede decir del modo que lo expresamos en nuestro idioma. Full of people. The beach was full of people. O también, the beach was filled with people. Noten que aquí no usa full, sino filled, que es un verbo que significa llenar. Y a filled siempre le va a seguir, en este caso, with. El estadio estaba que reventaba. The stadium was packed. Hay otra palabra que se puede usar para indicar que un sitio está repleto, al punto que ya no hay más sitio. Overcrowded. Los hospitales están saturados con pacientes. The hospitals are overcrowded with patients. The hospitals are overcrowded with patients. Conce indemniz unions uh en la zona de los barraganizados. Los hospitales están rentados con pacientes. In Revelation, en el planeta del aeroporto hay como habud. La barraganizados.